Vamos con Erick y le pregunto sobre el refuerzo de Bolívar, sobre Carvalho, que llega para sumarse a este proyecto de Recio y de Nacho González. Bueno, sí, campeón con Nacional de Uruguay, ¿no? Viene con ese cartel, hablan de un defensor temperamental, ahí está el anuncio que hizo Marcelo Claure, y lo que necesita Bolívar, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, corregir, ver cómo puede solucionar sus problemas en defensa, ¿no? Vamos a ver cómo llega este hombre, ¿no? Y paralelamente, Jusino era presentado en Grecia. Eso te quería preguntar, Ernesto, claro, Jusino finalmente llega a Grecia. Bueno, llega un equipo de media tabla que ha tenido en el pasado algunos jugadores interesantes, como Antonio De Nigris o Norberto Solano, ¿no es cierto? Que han sido referentes en México y Perú, no es un equipo acostumbrado a entrar en torneos internacionales, pero bueno, de todos modos, es Europa, es un equipo de primera división, ¿no? Y por supuesto va a tener exigencia, ¿no?